Háblame Ya siempre te he dado Nada quería Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo camino Cuéntame Cómo te ha ido Te has conocido la felicidad Cuéntame Cómo te ha ido Te has conocido la felicidad Cómo estás Sin un amigo Te has convencido Que yo te miras yo Venga aquí Vente conmigo Aún si me vivo Y tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado En tu largo camino Cuéntame Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Te soñarás Te soñaba Te asenté Y una voz Miión Y meав Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Salirnos por mañana, irás con otro para atrás, lloras, lloras por tu capricho, y no sé que es a mí, a quien querés. No podrás ser feliz con ninguna otra, sin conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Salirnos por mañana, irás con otro para atrás, y recordarás tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro que te encontraría con tu verdadero amor, pero como yo, lo he comprendido. Te he prometido, que te voy a olvidar, cuando has querido, yo te superar. Solo he herido, así me gustarás, sabiendo que mañana, irás con otro para atrás. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho, si soy yo, si soy yo, si soy yo, no quiero hablar. No podrás ser feliz con ninguna otra, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Gracias.